Bienvenidos amigos aquí a un terreno está sobre el boulevard Bonfil que es un boulevard aquí en Pachuca para quienes no lo ubican en donde tiene alrededor muchos fraccionamientos residenciales de la mayor plusvalía que tenemos aquí en el estado de Hidalgo como referencia estamos justamente a un lado del residencial Lagos al lado del residencial Lagos está también otro que se llama Dolores los dos están aquí sobre el boulevard Bonfil hay otros más adelante incluso sobre este boulevard está el sindicato de maestros y otros residenciales pasa transporte público de todo tenemos aquí está el Oxxo exactamente aquí enfrente estamos Zona Dorada Galerias Pachuca 5 minutos o menos estamos sobre aquí el mismo boulevard nos lleva a esos lugares quiero comentarles de que son 6.5 hectáreas se vende completo es ideal pues para un fraccionamiento y el precio al momento que estoy grabando el video es de 4 mil pesos por metro cuadrado comentarles también algo súper importante de que por ejemplo como referencia adentro del residencial Lagos que está aquí a un lado hay terrenos de 400, 500 metros y lo están vendiendo o queriendo vender el terreno entonces es una zona con bastante plusvalía espero les guste, les ayude si saben de alguien que les pueda interesar por favor contáctenos y podemos hacer también equipo y bueno pues entrega como EPN es prácticamente plano prácticamente plano y tiene escritura es algo súper importante y estamos a unos escasos 20 metros, 15 metros de lo que es exactamente el boulevard Bonfil entonces estamos sobre el mismo y bueno pues cualquier duda estoy a sus órdenes 6.5 hectáreas 4 mil pesos el metro al momento de grabar este video cualquier duda estoy a sus órdenes bueno amigos este es el terreno de 6.5 hectáreas justamente está sobre el boulevard Ramón G. Bonfil aquí en Pachuca Hidalgo y tenemos el museo de miniaturas justamente a un lado también tenemos Provenza Residencial el Salón Benevento bueno sobre el mismo boulevard Bonfil también muy cerca tenemos el Auditorio Gota de Plata y a un lado está zona plateada que es aquí Camino Real de la Plata y también Galerías Pachuca es lo que tenemos alrededor tenemos también un SAMS un SEARS bueno pero sobre el mismo boulevard Ramón G. Bonfil y justamente al lado tenemos Lagos Residencial Residencial Dolores tenemos la Escuela Normal Superior Pública de aquí del estado tenemos oficinas de Oxxo Madeleine Residencial una preparatoria particular bueno el sindicato de maestros que entronca ese mismo con otro boulevard que es Santa Catarina que también llegamos a otros fraccionamientos residenciales aquí en Pachuca en la zona de Mayor Plusvalía aquí en Pachuca y del estado de Hidalgo pues espero les haya gustado y ayudado este video para ubicarlos que es lo que tenemos alrededor la verdad es que pues tenemos una plusvalía bastante alta cualquier duda amigos con gusto yo se los puedo mostrar con gusto las sentencias así